En términos de amenazas de ciberseguridad, lo que estamos viendo como las que más se están enfocando ahora, primero es el ransomware. Eso sigue aumentando, eso es cuando una máquina es tomada por control de un atacante y se pide un rescate. Estamos viendo también lo que es el wiper, donde no solamente es para pedir rescate, sino para simplemente eliminar los datos para causar un daño. Y también seguimos viendo vulnerabilidades en los sistemas que estamos usando o que las empresas están usando para protegerse a sí mismos. Entonces, lo que se llama Suppling Chain Vulnerabilities, lo estamos viendo ahora como algo importante de prevenir. Cuando uno habla de la seguridad, uno tiene que hablar de una defensa en profundidad de múltiples capas y de la educación del usuario. Entonces, primero estamos hablando con responsables de seguridad, responsables de tecnología, sobre qué es lo que tienen, qué son los activos más importantes y cómo se puede hacer para protegerlos. Y una vez que ellos toman una decisión de por dónde quieren comenzar o de cuál es su activo más importante a proteger, entonces los acompañamos tal vez con una implementación de una seguridad más robusta, una segmentación, una protección de su correo electrónico, una protección de sus escritorios de trabajo. Entonces, va a depender de cada empresa dónde está su nivel de madurez y qué es lo primero que necesita hacer para protegerse. Lo que queremos dar a entender en el Technology Day es de que las amenazas están cambiando. Hay que revisar mucho lo que actualmente uno tiene y reforzar los controles que tenemos. Muchas empresas compran algo, pero no lo usan totalmente y aparte poder reforzarlas con diferentes capas de seguridad. Estamos viendo de que, aun cuando uno tenga una capa relativamente buena, debe tener una capa secundaria o una capa en una entrada diferente para tener esa redundancia y para no tener que confiar en solamente un eslabón de la cadena, sino en una cadena que tiene múltiples niveles. ¡Gracias!